Ahí estamos viendo las imágenes en pantalla, impactaron directamente contra un camión. Angélica Colindres, la madre, Osmari Colindres, la niña, y Osli Omar Colindres, el padre. Según informan, ellos colisionaron de frente, de un solo con toda la velocidad, contra una volqueta que iba cargada. Ahí estamos viendo las imágenes en pantalla. La policía todavía no ha dado el parte policial sobre qué habría provocado este accidente. El camión sí se sabe que estaba estacionado al momento del incidente. El conductor de la camioneta no pudo ver que estaba este camión aquí estacionado, por lo que impactó en la parte trasera de la unidad. Gracias. 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 Gracias.